¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Aproximadamente 18 a 19 años de edad, le gusta mucho el jaripeo, más a la gente seria, a la gente profesional como son los jinetes. ¡Ore! ¡Wow! Que tengan cinto piteado, botín charro, pecana bien puesta, y altos y güeros de preferencia. En Guajalco va a estar difícil. Ya quedamos descartados. Sí, están descartados. Pues cuando dijiste güero, pues que más nos queda. No le busques tres pies al gato, dice por ahí. Que nada más tiene que hacer eso, efectivamente. Adelante, compadre. Pues gracias, muchachos, buenas noches, gracias a todos ustedes, nos saludamos con el gusto y el cariño de siempre. ¿Quién nos saluda? Es su amigo señor El Titán, que les dice buenas noches, una edición más de Caripeo Extremo, Adictos al Peligro. Vamos a avanzar con los saludos que nos mandaron ya, dice saludos para Paquito, la vaquita de Santa Lucía del Camino, órale a toda esa gente de Santa Lucía del Camino, que nos escucha aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca, buenas noches, les agradecemos bastante. Saludos, dice a la señora Chabela Méndez Ruiz y a su hijo Eder Abel de San Antonio de la Carta. Saludos, doña Chávez, nuestra fan número uno. Yo creo que a doña Chávez hay que invitarla al programa, para conocerla, porque siempre está atenta al programa, deja la cena, deja que los niños no hagan sus tareas y prefieren ver Caripeo Extremo. Eso, bueno, dice, pues ahí está, saludos. Saludos a Elena Morales, Gerardo Contreras y Juan Carlos Morales de San Jacinto Amilpas, también a la señora Gloria Matadamas, órale pues a todas las que ya se están reportando, a esas señoras que les encanta el Jaripeo. Da gusto, compasiete, de ver a gente grande, gente adulta, llenando las plazas y sobre todo también compartiendo la alegría. Las señoras que les gusta el Jaripeo, pero son las que más gritan también cuando se azotan. Sí, 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 sí. Y todo eso, ¿no? Son las que más... O cuando entra siete copitos. No, cuando entra naricita, cuando entra negro, ¿no? Y en cambio, los caballeros como que tenemos un corazón más fuerte, de sangre, más brava, más fría, te puedo decir. Cuando entra vaquero, ¿no? Imagínate. ¡Wow, un hombre ahí! Lo vas a brillar más, ya venía. Y bueno, en fin, los caballeros como que se cae el jinete y dicen, no pasa nada, ya lo están checando. No, pues sí, de veras. Recomendación importante, señoras y señores, hablando de esto, solamente quiero recomendar a la gente, si usted ve algún accidente en algún Jaripeo que el jinete lo están atendiendo los paramédicos, hay que obedecer las indicaciones del cronista que esté en ese momento, si es que está concentrado en su trabajo, porque igual se les olvida nada más la única palabra, échale una mano y ahí murió. Pues están hablando y están con su teléfono celular, cariando, redes sociales, tomándose la selfie, ahí, ¿no? Bueno, haga usted el favor de abrir cancha, de no mandar a sus niños a que vayan a ver qué pasó. No, señores, los paramédicos son experimentados, saben hacer su trabajo, entonces los invitamos para que usted abra cancha. Y sobre todo, perdón, Erick, perdón, sobre todo es para eso, ¿no? Los médicos, los amigos empresarios que se encargan de hacer estos eventos, prácticamente llevan a los paramédicos y buscan paramédicos profesionales que saben entrar en el momento preciso cuando se requiere la atención de... Hágame usted el favor en esta noche, te saludo con mucho gusto, Titán, de mandar el siguiente video de la noche. Órale, pues vamos al siguiente video, señoras y señores. Es 60 toros para el jaripeo en una tarde, compa Erick. Esto pasó en San Silo, San Luis Potosí. Efectivamente, ¿qué te parece? ¿Nos vamos al video? Vamos a ver los cuatro estilos, señores. Ahí estuvo la cámara del jaripeo extremo. ¡Regresamos! Estamos de rebote. Esto es Jaripeo Extremo. Venga. ¡Venga! ¡4, 6, 6! ¡4, 6, 6! ¡4, 7, 6! volando neguita de mis pesares. ...y habilidad para que de cualquier tragedia se puedan librar. Ellos vienen dispuestos a todo y hasta su propia vida arriesgar. Tan solo por un aplauso y que la gente pueda disfrutar. Ya bien dicho y escrito está, que tiempo para todos se nos da. Y hoy, tiempo de jaripeo en San Silo de Acosta será según, según tu santa voluntad. ¡A ver, señores! ¡Así comenzamos! ¡El aplauso! ¡Sí, señor! ¡Puedo decirnos, fuerza! ¡A la silva de los mexicanos! ¡Ese es el vendedor de guerra de los hermanos Rocha! ¡Los años está empezando desempeñándose! ¡Los años está empezando a ser movimientos! ¡Sí, señor! ¡Los años está empezando a ser movimientos! 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 ¡Todo listo! ¡La puerta se abre! ¡Hoy empieza a patear este bueno polo! ¡Es un jinete que también se mantiene! ¡Se sostiene allí, empiezan las vueltas! ¡Este jinete se llama Raminos Zamora! ¡El último de terna está! ¡El jinete todo listo! ¡Se abre la puerta saliendo! ¡Se llama Pastoro Castilleja y va con las dos hacia adelante jugándole bonito! ¡Este jinete que también por ahí está presentando sus grandes habilidades! ¡La moto con Escuela Charra! ¡Los años está empezando a ser movimientos! ¡Los años está empezando a ser movimientos! ¡Los años está empezando a ser movimientos! ¡Con el jueves al aprovechando! ¡Más uno! ¡Y el estilo más limpio de Montana 2! ¡Es el fútbol! ¡Vuerta! ¡Ahí está la salida de Oriente! ¡Nos pegados! ¡Oye, desde el frente! ¡Ahí quedó de la puerta! ¡Ahí quedó de la puerta! ¡A la tenerla! ¡Ahí está la puerta! ¡A la terna! ¡Es el oro! Se abre la puerta, ahí está este jinete también De los jinetes grandes, allá en Salmoza Lo siente el Jaipeo, él es Alfredo Ahí empieza el remolino grande, agarra el jinete A un solo lado, se equilibra a un solo lado Le repara este toro bien hecho Ahí este jinete que le pelea, lucha por mantenerse Salmoza, se abre la puerta Y ahí está este jinete también echándole todo el chico Para quedárselo otra vez Para alejarle el rancho de los astros Ahí va a empezar a repararse El jinete con todo el jinete, se abre la puerta Mira cómo le está reparando el señor el pasador Estos son los dos, el rancho de los astros El don Ángel Argueño, Martín Segura Venga muchachos, estamos de regreso señoras y señores Mil gracias a toda la gente que nos sigue viendo San Siro, San Luis Potosí, de extremo a extremo Hay jaripeos en diferentes lugares Le mando un saludote cordial a toda esa gente Que nos ve en la Sierra de Guerrero, compa Tita Sí, efectivamente A toda esa gente maravillosa que se está reportando Hay que bailar, hay que inyectar el ánimo Ya no los inyectó Usted con lo suyo, yo aquí atiendo el negocio No me preocupo Fíjate compaí del video que acabamos de ver Estilos diferentes, cuatro estilos diferentes Creo que el jaripeo para nosotros está para conocerlo Para descubrirlo Y ese estilo que acabamos de ver Verdaderamente el estilo San Luis Potosí Es algo que al menos yo nunca lo había visto Es un estilo de monta diferente Tal vez la gente pensará que se codea a los toros Pero es una espuela charla, es una espuela de estrella Y bueno mis amigos, son comentarios Usted ve las imágenes por solas Júzguelas usted mismo Y suscríbase a nuestro canal de YouTube A jaripeo extremo, adictos al peligro ¿Quién dijo miedo? A nuestro canal de YouTube Los invitamos para que usted le dé dedito arriba Se suscriba y le lleguen automáticamente los videos Así es, efectivamente señoras y señores Ahí está la invitación Y sobre todo más de 160 mil seguidores Ya a través de YouTube Gracias a todos ustedes que ya lo hicieron Y si no lo ha hecho, hágalo En este momento usted está a punto de hacerlo Una vez sea parte de esta historia De Jaripeo Extremo Adictos al peligro, compañero ¿Qué patrocinadores tenemos en esta noche, compañero? Tenemos la pizza, Crucellis Pizza Imagínate nada más, compañero Ya inaugurando nuevas sucursales En la Ciudad de México Y sobre todo, invitándolos Para que usted también ponga su propio negocio Usted también pueda generar ingresos En la casa, en la familia Poniendo su propio negocio ¿Qué mejor opción que con Crucellis Pizza, compañero? Solamente tienen que visitar www.rodeocrucellispizza.com Toda la información Para que usted contrate una franquicia Un propio negocio Además, son patrocinadores De todos los eventos de Jaripeo Que existen en la República Mexicana Fueron patrocinadores Del circuito Santa Mónica Y la gran final Ahora nos acompañarán también Nuevamente en la preinación Ahí estaremos cotorreando Saludándolo a la familia Cruz Le mandamos un saludote A todos esos muchachos de la familia Cruz Nos vamos a corte Y regresamos, señores ¿Qué te parece, Titán? Claro, nos vamos a corte No se despegue Estamos a través de 152 Nosotros regresamos Salud extremo ¡Esmeralda! Está confirmado Un lugar lleno de sabor y tradición Rodeo Crucellis Pizza Una siempre cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos Y Ciudad de México Rodeo Crucellis Pizza Atrévase a probarla Próximamente en tu ciudad Contamos con franquicias disponibles Llámenos 55-38-79-2861 Síguenos en Facebook YouTube Y en www.rodeocrucellispizza.com.mx Una empresa 100% mexicana No es una ficción Es una nueva realidad que brilla Pegasos de Oaxaca Los Pegasos de Oaxaca Del Rayito de San Antonio La palomilla más joven Con grandes éxitos Que han sido anotados en su trayectoria En el 2011 Despuntaron Desafiando a las graderías más importantes Contrataciones Con el hombre que guía sus pasos Rayito de San Antonio Teléfono 951-194-2623 Síguenos en Facebook La palomilla Pegasos de Oaxaca Pegasos de Oaxaca Estás disfrutando Caripeo Extremo